Vaya, vamos a ver. ¿Cuál es el segundo? ¡Y la tía! ¡Ay, güepuya! ¡Qué cansado esto! ¡Casey! ¡El sapo! ¡Casey! ¡Y la Katy! ¡Bah! ¡Ya le gustó! ¡Katy! ¡Era tan rica! A ver cómo queda. ¡Era un bombón! ¡Esperate! ¡Un antes! ¡Y el después! ¡Un masaje! ¡Vaya el hombro! ¡Y la mierda! ¡A mí estos dos me tumbaron con todas las pencitas! ¡Y mi otra allí! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Bajate! ¡Bajate medio! ¡Bajate medio! ¡Fuelá! ¡Bajate medio! ¡Bajate medio! ¡Solo puedo ver! ¡Gaby! ¿Sí? ¡Te dámela ahí en la porra! ¡Mamorita! ¡Qué barbaridad! ¡Si me estás zampando! ¡Al otro lado! ¡Fuelá! ¡Bien rojita quedó! ¡Ni me acordaba de vos! ¡Ya te vi! ¡Vaya! ¡Katy canta! ¡Case! ¡Fuelá la papelera tijera allá! ¡Aww! ¡Bienvenida! ¡Fuelá la papelera tijera allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuelá la papelera tijera allá! ¡Fuelá la papelera tijera allá! ¡Oh! ¡Para las patas! ¡Fuelá la papelera tijera allá! ¡Sí, ya te dije que sí! ¡Fuelá la papelera tijera allá! ¡La Casey! ¿Por qué le pidas en la piel? ¿Por qué no? ¡Porque nunca te abrías! ¡Nah! ¡Cómo! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Wuera! ¡Qué convención! ¡Sapo! ¿Cómo está eso? ¡Fuelá la papelera tijera allá! ¡Fuelá! ¡Fuelá la papelera tijera allá! 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 Me la vas a dejar sorda Ya la vas a moradir al ojo No me lo estoy pegando ahí Ay No, hombre Ay No, la otra que le dejo, pero pégale Mucho de tardón Pégame, pégame la tijera allá Pégame, pégame la tijera allá Pégame, pégame la tijera allá Pégame la tijera allá No No, pégame la tijera allá Pégame la tijera allá Pégame la tijera allá Ahí, ahí Juan, quítate Ay Quítate Ay Esos son hombres Pégame la tijera allá Pégame, pégame la tijera allá Ay, no, amigo A mí me dure el tapón, no Fácil Pégame la tijera allá Pégame la tijera allá Guau Te voy a quitar la tijera así Pele, te voy a quitar nosotros Pégame la tijera allá Me va a dar en la cara Espera, espera, tijera ya Yo siento que no está pegando como debería de pegar Mucha compasión A la Katy está agarrando los dos A la pobre Katy, se la está comiendo Hoy sí, hoy sí, estuvo bueno Espera, tijera ya No te tardes Espera, espera, tijera ya Espera, espera, tijera ya Dale, Katy Espera, espera, tijera ya Espera, espera, tijera ya Espera Espera, tijera ya Espera, espera, tijera ya Espera, ¡dáltelo! Sí, me ha gustado Para que pasen los tres a cantar ¡Va! Espera, tijera ya ¡Dale! ¡Pero, pelo, tijera ya! ¡Pero, pelo, tijera ya! ¡Oh! ¡Hasta brincadito! ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Esa está buena! ¡Pero, pelo, tijera ya! ¡Bien puesto! ¡Ejala, Casey! ¡Dale! ¡Huela! ¡Pero tiene buen lomo! ¡No pasa nada! ¡Pero, pelo, tijera ya! ¡Pero, pelo, tijera ya! ¡Hujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujjujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujjujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj no me sumas aquí con cariño le esta pegando la Casey Fiera peña tijera ya no se liberaba Fiera peña tijera ya Fiera peña tijera ya Fiera peña tijera ya eso... mas duro si primera rotacion castigalo rote esta estuvo buena para acá vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a mi? a mi dice, hasta los pide ya tardó al mismo tiempo a la que? a la Cati a la Cati va, tijera sacó ya ya yo creo que no es ah ooooo esa es tu ya tardó dale dale uy 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 ah no hombre hua ya hua hua ru 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 fr ru ru y se termino la ronda ¡Gracias!